Más de 750 furgonetas y cerca de 5.000 aficionados se han dado cita en la pequeña localidad gerundense de Sanpera Pascadó para disfrutar de tres días de concentración en un ambiente festivo. Un año más, el Campi La Ballena Alegre se ha convertido en lugar de peregrinación para los amantes de las furgonetas Volkswagen. Este evento supone para Volkswagen volver a revivir el espíritu de las míticas furgonetas de los años 60 que hemos ido renovando a lo largo de los años y es ese espíritu de estar aquí al aire libre con toda la gente que es muy amante de sus furgonetas que se les han traído de todos los sitios de España, de rincones, de Europa. Durante la concentración, los asistentes han posado en la tradicional foto de familia que ha reunido a numerosos incondicionales de las furgos Volkswagen, modelos de todas las generaciones, desde los más actuales a algunos con más de 65 años de historia. Esta furgoneta es una T1 del año 1966. Bueno, es nuestro vehículo de ocio familiar, hemos hecho muchos viajes con ella, con la familia, la utilizamos muchos fines de semana. El ambiente, el buen rollo que hay, la organización que está muy bien, el poder conocer furgonetas nuevas de la marca. En la edición de este año, los modelos más recientes de la marca han tenido un protagonismo especial. Las furgos más veteranas han dado la bienvenida a las nuevas generaciones, que aseguran el éxito de un evento que este año ha marcado un nuevo récord de participación. Bueno, una Volkswagen, California, y yo la tengo hace, no llega ni un año, ocho meses. Y desde que la tengo, para mí, el mejor vehículo que me he comprado de cuatro ruedas, la verdad. Uno de los puntos fuertes del encuentro ha sido la tradicional barbacoa en la playa, donde se entregaron los premios del concurso al mejor disfraz animado. Un desfile de furgonetas por la localidad a la escala ha puesto fin a tres días de sol, playa y pasión por las furgonetas Volkswagen.